Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes por Ultima Stone 3, por Boost, a ver si empecé, vamos a continuar, a ver, por aquí, y nada, queda poco para el final, no sé si acabaré hoy o el próximo vídeo, no sé, pero un momento, eh, hay dos caminos, ¿cuál hijo este? A ver, lo he dicho, no sé si acabaré hoy o, ah, pues vamos, igualmente, no lo sabía, debería comprar, uff, un momento, un momento, voy a ver si este tío me da para comprar, que me voy a comprar en otro juego, ¿Qué me dices, colega? A ver qué puedo comprar, quiero pociones, pociones, bueno, tengo parado, Nunca he visitado un vendedor en este juego, todavía, tampoco me ha hecho falta, la verdad, ay, Dios mío, está que he molido, ya, vale, un cuento, eh, mínimo de salud, me voy a comprar lo que, algo de salud, Bueno, el chakra no me interesa, a ver, filturas, mejora de defensa y ataque, voy a cogerme, un buente para todo, algo de salud, un poco de salud, algún parámetro más que pueda, Así, 34, 22, 30, venga, vamos a comprar, uff, anda que no he gastado en nada, vale, tengo un huevo ahora, perfecto, vamos a ver, un momento, el inventario, Vamos a ver, vamos a ver, colección, tutorial, listo de amigos, comprobamento, será aquí, estos objetos, vamos a ver, a ver, ¿dónde está el ungüento? ¿El ungüento? ¿Usted ha puesto o no lo veo? Pues no lo veo, claro, son una herramienta ninja, vamos a ver, aquí está el ungüento, vale, vamos a ponerlo, yo creo que sí, ahí, ¿me deja ponerlo? Ah, vale, 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 un ungüento valioso, un ungüento normal, está aquí, un chakra, a ver, un ataque, no está mal, está aquí, abajo, vale, estoy listo, vamos a guardar la partida, Estoy listo para el combate, yo que sé, mira que no soy de compres cosas en este juego, ¿no? Si lo dejamos en el final, pues oye, no está mal, no sabe más, ¿no? No, estoy listo, algo me dice que esto deberá un huevo, esta batalla, batalla y momento, más que nada, uff, A ver si puedo acabarlo ahora, este vídeo, no sé si puedo acabarlo, la verdad, no lo creo, realmente. Oh, no, 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 no va a acabarlo, eh, no. No lo acabo porque aún queda la parte de... del Kabuto. Así que no me ni de coña. No, 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 no. El lado izquierdo era el rey de Nagato y el Madara y el Linnegan. Ustedes, Madara, me van a parar. ¿Ustedes? ¿Qué es eso, este hombre? Madara es eso, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes saben? En el lugar de la guerra, el Madara es el propio. ¡Este es un hombre! ¿Este es el que se llama a los otros? Ahora que el mundo se ha empezado, ¿verdad? ¿Este es el nombre? ¿Este es el que se llama? ¿Qué es eso? ¿Puedo entender algún tipo de cosas? Bueno, vamos a ver. Que empiece la final de la guerra, tío. Ya veis, no ahora. Nada más que sí. Vamos allá. ¿Encontraron los chinchurikis? Buah, ya sé qué va a pasar. Me van a dejar una barra de aquí, ¿verdad? No figuraba. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Nos un 2! Vale, va a ser que haciéndote y hará más que élobe. ¿Habrá más fuerte o que haciéndote que es lo questando en laưaza? No lo dejes para hacer pero ya te puedo estaré. Oye, si has desviézado, te lleno de compacharte y eso es muy malo. No puedo evitar, ¿no? Uy, eso ves? Vaya foco de chat, tío, este, no? No me jodas Me están reventando, eh? Buah, buah, buah! Vamos! Y como le remato, tío? Hostia, me están reventando Me han reventado, tío Buah, estoy muertísimo Me han reventado, tío Madre mía Madre mía Es que mucha gente, tío, mira esto Muy bien Vale Tienen tres barras cada uno, en serio? Tres barras cada uno? Qué me estás comentando, colega? Qué clase de broma es esta? Pero tío, que no puedo hacer En fin Cómo coño que pasa esto, tío? Vale, le bajo un montón de barras Pero hay un huevo más No puedo, eh? Son demasiados y demasiada vida, eh? Pfff Mira esto No puedo hacer nada No, voy a bajar, voy a bajar la dificultad No puedo hacer nada Es que me matan Me matan, tío Mira esto No puedo, voy a bajar la dificultad Pfff ¿Dónde van, tío? ¿Dónde van? Es demasiado Es demasiado, para mí al menos No puedo Es que no puedo Es que me miedo esto Le pilla uno, me agarra otro Me pega otro en el aire Y yo, por si me muevo... ¿Que hago? Me como los mocos, ya está Vale, le he bajado Ahí te lo he barrado a uno Por cierto, son menos Son tres, ¿no? Cuatro No, son tres ¿Que no puedo hacer nada? O sea, ponen un pilar en llamas Delante mía y si me lo como Pues ya está, me como los mocos, tío Eh, se los puede ganar, eh Hombre, si les doy, a lo mejor sí Pero si no les doy, pasa que no Uno menos, espero que hayan dos más Una barra de avión Que no puedo, tío, hay mucha gente Son mucha gente Mira, Diego Vale, muy bien Es que estoy muerto, tío No puedo, es que estoy muerto Y si quedan tres todavía, ¿sabes? Mira eso, mira eso Mira eso ¿Qué es normal esto? Eso en cuatro puntos a mí, hombre Voy a hacerle un vuelto grande este Y luego el peguito Y luego la opción de mana De mana, tío Otro menos Vale, un goño pequeño Y entran más Y entran más Que me estás comentando Juego Vamos, no pares Que gracia, hombre Vale, y que Un vuelto pequeño Un vuelto pequeño Ay, Dios Estoy muerto Estoy muerto Por lo menos Soy game 2 Pero es que estoy muerto Me joda Ah, es que son Encima he gastado todos los unguentos Ah, no Joder Y yo qué hago contra esto, tío Es un huevo, ¿sabes? Y yo qué hago contra todos, tío Nada Qué puedo hacer De verdad Esto me puede Vale, es muy guay Es muy rico Pero qué Es que no, tío Mira este Me reviento y todo lo que quieras Pero ese a mí me revienta A mí, ¿sabes? No le doy Obviamente Tío, ¿quieres hacer algo en el auto? ¿Quieres hacer ¿Quieres hacer algo en vez? Es que no puedo hacer nada Lo juro Vale Hay que matar al de a lava, ¿eh? Me está reventando el de a lava Pero no sé fijar objetivos, la verdad Vale, uno menos Pero es que tengo una barra de vida, ¿sabes? Entra otro Obviamente Vamos, hombre Me cago en Dios Mira la lava, tío Es que me revienta Si quieres pegar a los tías O haz algo Haz algo Yo qué sé No te querés parar o aís Ni hacer nada No te entiendes, ¿verdad? Es que no puedo ir Mientras me reventan por el aire, ¿sabes? Pues vale ¿Por qué fire todas, tío? Me pregunta Tío, ¿quieres hacer alguna? Yo qué sé Soy tres contra cinco Voy a hacer algo Es que no, es que no Mira esto Me pegaron en el suelo, tío Pues vale Vale, tío Mira eso ¿Todo está normal? ¿Que no es normal? No puedo, tío Que le voy por el culo Yo me pongo en modo Y si no me voy a En fin Es que no puedo Y punto Voy a poner en modo héroe Porque yo en la agenda No puedo A ver Si me cago en la hostia Más me ha de reventanme la boca Es que no puedo Es que de verdad Yo no entiendo Pero es que no lo puedo No soy capaz Me sale mal Pero es lo que ha ido Yo es que no puedo Me sale a mi casa Y ya está Si no se puede, se puede Ya está A ver Tros alto Me he visto antes Ahora me dará la opción De silencio No me dará la opción No me dará la opción Oh si, si me da Si me da la opción No se, si me da la opción Si Es que son Seis tío Y yo uno Sabes Uno contra seis Y cada uno tiene tres barras de vida Tres barras de vida En una ¿Qué dices? Oye tío Por lo menos ponme una Me da igual La dificultad Por culo Anda Empecemos Una puta vez Los brazos Este es más re bien Uno, dos Y son tres segmentos Si Se ven A ver Sime En la 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 Estoy sin B, ¿eh? Me hace gracia porque cada vez que me tira la mierda es... What? Tío, basta ya, el de la lava me revienta, tío. ¿Qué cojones es esto? ¿Tú ves esto normal? Me están revientando sin hacer nada, tío. No puedo hacer nada para... Es un falso, ¿eh? O sea, me pegan golpes, mientras yo pego golpes... Dices, ¿por qué? ¿Dejadme hacer algo? A mí esto no me divierte, la verdad es que... Esto me parece muy bien fast. Mira, esto tiene que hacer nada, ni esquivar ni pollas, ¿eh? O sea, cero. Ah, por tu anda, siguiente. Uh, pesado, me cago en Dios. Me voy a morir. A ver, me agarra menos. Me agarra menos. Vale, me voy a ir dejando. A ver si tengo como está. Delita de la comida. En fin. Hala, otra por culo. Me han reventado. Vamos a ir a lucha contra mí. Y empotar con esa vida. ¿Yoc? Ah, que ahora tengo que ir para ayudar al otro. Oh, me ha salvado. En fin. Qué asco de parte, eh. Vaya asco de parte, la verdad. Vamos a ir. Hola, entonces. Vamos a ir. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Va a ir. Me ha salvado. Guayas. Tiene esto. ¡Ah. Lo que tiene que ir. ¡Ah. ¡Ah. Quiero que quiero. ¿Para que ir. ¿Para que fuera? ¿No? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué? No, 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 no. 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 ¿Qué viene? ¡Hait,ait,ait! ¡Oh! 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 ¡Es que no veo! ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Buah! ¡Me he reventado! ¡Oh! 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 ¡ため! ¡Si bien! ¡Ah,ßol! ¡Ah, ahí está! ¡Bac! No sé si lo que hago, tío. Me va a reventar tampoco la vida. Me va a reventar tampoco la vida, tío. Es muy injusto. Vale. ¡Wow! Lo he reventado ahí. Chica, lo veo. ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deja de esquivar todos mis golpes, hijo de puta. Voy a morir, pero es que no tengo vida, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No puedo, hombre. ¡Joder, me deja la media, tío! Uy, la que me he reventado ahora mismo, eh. ¡No me, no me cago en la puta! ¡Bueno, sí hombre! ¡Sí, hombre! y que mas? tienes que matar a esta gente, como quieres que la mate? como? y tengo dos en fin que no puedo, te he visto eh que hago? flipa tio este juego flipa un huevo tio joder que coño quieres que haga juego? ya que soy incapaz no he dado fijad la vida que me queda eh normal, es que normal normal, es que... si, me da igual donde me dejan no se puede saber es que como quieres como quieren que gane a todos los bichos con cola con dos barras que tengo de vida que me estas comentando pfff otra vez aqui me cago en la hostia hay que joderse pfff 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 Vamos hombre. Va a estar como antes, eh. Una barra de vida. Nos reventamos. Y si corre. De algo reventar, eh. Y si ya puedes correr. No tomo chakra. Vale, está. Solo queda, bueno, estoy como antes la verdad. Ahora vendrá este, me bajará toda la puta vida y me dirá, lucha contra la gente. Ahora no, que no tienes vida. Bueno, del auto. Es un as. ¿Cómo las voy a reventar? ¡No me no! ¡Wow! Se lo ha comido. Voy mucho más que antes, eh. Voy mucho más que antes. Voy mucho más que antes. Voy a seguir por aquí. No te distraen. ¡No me distraen toda la vida! No te gustan. Con la capacidad. No te distraen. O sea, lo ha gustado, eh. ¿No te lo quitamos, no te lo quitamos? No, no, no me vas a ganarle. Qué cerdos, tío. Lo veo, tío. Ahora es cuando pierdo, ¿sabes? Vale, se me viene a barrar. ¡Baba! Pero no me cortes la batalla, hombre, que pierdo el... No me cortes la batalla, hombre. No me cortes la batalla. No me cortes la batalla. No me cortes la batalla, pero no me cortes la batalla. Tengo que irse a la batalla y, bueno, me cortes la batalla. No, no, no me cortes la batalla. Pero, no, no me cortes la batalla. No veo Estoy a punto de morir Porque es mucho bicho de mierda Es que no le doy, tío ¿Qué cojones pasa? O sea, me está reventando Y yo no le doy, tío ¡Flipa! Tío Chocorafas, solo vengas, tío ¿Me entiendes? Voy a morir por el puto bicho de mierda ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo dices? ¿Qué va a pasar esto? Con lo bien que lo he hecho, ¿en serio? Con lo bien que lo he hecho ¿Qué me estás comentando, juego de mierda? ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Dónde me deja ahora? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Puede ser una cosa? Voy a dejarme ganar, ¿vale? Voy a dejarme ganar, a ver si me deja... A ver si me deja cambiar de dificultad, porque no puedo Vamos, hijo mío, que es para hoy ¿O sea, ya el bicho que sea de mierda o no la guarda, tío? Me deja aún más La verdad es que es complicado, que cojones, esta parte Es complicada, pero vamos ¡Joder! ¡Mamara! ¿Qué cojones haces? Es muy complicada Peor que es que está guardado, ¿sabes? Ahora mismo, si hago el juego Vuelvo al principio Y yo me río Me quieres matar, hijo mío, que antes les he hecho muy bien Venga, a favore Tío, me aburres Voy a ir a la gana al final, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Revientan a un huevo las putas mierdas estas, ¿eh? Revientan a un montón de las putas bestias estas ¡Dios! ¡Me conigáis! ¿Me queréis matar, por favor? Tengo que ir a reiniciar la partida A ti que me mejoro, ¿eh? Mucho de mierda La verdad es que revientan, ¿eh? Es que, tío, es que no puedo entrar a tanta gente, de verdad O sea, si se llenaba la barra de vida Pues vale, me lo cargo como quiero Pero es que si no tengo barra de vida ¿Cómo coño me gano? La única parte de la verdad es que no me gusta nada Pero nada, cero Vamos Vamos, para asegurar Me dejarán bajar No me dejan bajar la dificultad Venga, tío Eso me toca reír porque si no Pues una vez más Si muero una vez más Lo siento, pero no me paso el juego Porque paso Es que ya Me estoy hartando un poco Yo lo he intentado y no puedo ir Punto Ya está Es lo que hay Acabo aquí la serie Y empezamos el revuicio ¿Qué parece? Yo es que ya estoy hartos Así que lo juego muy bien todo lo que quiera Pero que no me paso Vale Y ya está Minuto Luego le haré focus al insecto de mierda, ¿eh? Pues vale, hombre. Es... ¡Otra más! Ahí está, muy bien. No se me ha gustado. ¡Vamos! A ver, tú. Mucho de mierda. Vale, no agarran menos. Vamos, hombre. Ahí está. Vale. ¿Qué coño haces, no? ¿Qué coño haces? Vale, bruto. Vale. Antes casi llegamos sin querer, tío. Vamos. Vamos, hijo mío. Disparo, hombre. Vale. No es imposible esa parte. La verdad es que es complicada ver ese botel. Buah, se la hago enterada. No es imposible. 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 Otra vez está, mierda. Puede hacer focus al... al bichejo ese de mierda, ¿eh? Si le mato, ya está. Si le mató, pues ya está. Pero es que está buggeado y no le doy, tío. Aaaaaaah. Que te aseguro. Que este hombre, que está como un hero. Que te aseguro. Esa es que se va muy bien. Esa es una cosa más humildad que se va a llegar a pasar. Aaaaah. Hostia, pero que me dejan vendido. Claro, bruto, eres un as, tío. Vamos a por el bicho de cabeza, eh. Empezamos. Bicho de mierda. O sea, es que yo no puedo en la bicha, tío. O sea, soy incapaz de darle una hostia. Venga, veo. Es que le den por cuida al bicha, tío. Es que no puedo, tío. Es que no puedo en todo, de lo juro. Claro, me dan hostias gratis y yo, pues, vale. No puedo hacer nada, va a esquivar. Venga. Venga, son Goku, estás muerto. Venga, cogemos. Ok, bicho de mierda. Bicho de mierda otra vez. Está mega fuerte el bicho ese, de mierda. Dios mío. Esta parte es un perro, tío. No puedo cortar esa mierda, de verdad. O sea, es que me da. No puedo. Ah, muy bien. Ah. De verdad, de verdad. De verdad es que no puedo. No puedo. le he reventado el bicho de mierda porque no le doy a mi si ya esta se te van a acabar esto esto no acaba te toca bueno avanzamos el que habla es el kiwi ya no le ha ganado joder que puto puto burra no le ha ganado 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 y y y no le ha ganado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo por qué a veces no me he dejado usar el video de Madrid, por algún motivo en especial. No me jodas, hombre. No entiendo por qué a veces no me he dejado usar el video de Madrid. No lo entiendo a veces, eh, la verdad. ¿Por qué ahora no...? Ah, claro, automóvil. ¿Eh? Este me revienta, eh. Tío, de hashtag spammer. Bueno, bueno, bueno. A ver, no dirá el maguito, a ver, no pasa nada. Que no pasa nada, colega. Es complicado, eh, combates. Es que no puedes hacer nada contra la buena cosa, de verdad. Tío, yo no creo que no puedo. De verdad, llevo tres combates, tío. Son, obviamente, jodidos, de verdad. Son realmente muy complicados. Estoy muy peor que antes, eh. Muy peor que antes, la verdad. Voy peor que antes, os digo. Mucho. Bueno, te va a estar mucho malad. Sacra. Me ha dado en serio Vale, sí, he gastado mucha, mucha, mucha energía Vamos, acércate, 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 coño En fin, que hubi Ay, Dios mío ¿Por qué a mí? Bien, estamos peces por ti Pues nada No, ahora menos ¡Que no le he dado! ¿Qué me estás comentando? Bueno, 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 bueno Ahora sí, ¿no? Venga, le queda poco Tengo energía, eh No, hombre, no, esto no, esto no Esto no, esto no, esto no, porque a mí, porque a mí me pasan estas cosas Qué buenas cajones No ha muerto Ya le he pillado a mi piquillo, eh, más o menos Más o menos O sea, que bugueado No, 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 nada Me tengo que ver el morde No, nada No, nada me tengo que ver el morde ahora sí, ¿no? aprovecha ahora no, 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 no me ha pasado igual que antes, tío vamos, ya está hola, solo quedan dos, ¿no? creo quedan dos, ¿no? si antes ha matado a ver si te hago energía me sigue tú te has dirigido o algo así mi dama vale, vale este es fácil y voy a favor, ¿eh? hace el tonto no 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 ese no ese no ese no 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 voy con a un auto normal uuuh no ah te lo lo digo una vez que tú vas con el cubi y luego vas con autos mucho más ligeros, súper ligero, pero me sientes como me voy a colar, ¿no? Oye, ya he pegado menos, tío. La acometí. La borra menos. Bueno, ¿cómo caes, señor? Nada, que me he dejado. Nunca se la come, ¿eh? Obre skill. Bueno, vamos allá. Obre skill. Obre skill. Obre skill. ¡Gracias! 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 ¿Has conseguido usar la última chakras? ¡Gracias! ¡Esto es mi勝利! ¡Esto es mi勝利! ¡Esto es mi勝利! ¡Esto es mi勝利! ¡Esto es la Oclas! ¡Esto es mi勝利! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy feliz! ¡ bachelor! vamos bueno, a ver si se guarda la partida, porque yo una S, joder, es que yo creo que una C que esperaba no esperaba ni pasarme lo así que ufff vaya parte más complicada así de claro, joder que parte a ver si se guarda la partida hoy porque, eso, yo voy a caer sin hora de vídeo, o más de una hora si, si, llevo más de una hora joder y ¡Nos vemos! ¡Eso es posible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Naruto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Catado ya! ¡Se damnban a ningún sara! ¡Es 수críbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se preocupara para Khaled el canal no delicious comunicamento… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, esta barra es larga. Gracias. 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 Gracias.